Bien, ¿me escuchan chicos? Sí, perfecto. Bien, a ver. Admitir, admitir. A ver, ¿alguno de los alumnos que no ha llegado todavía? Voy a ver quiénes están faltos, ¿ya? A ver, ¿quiénes son los faltos? A ver, vino Alvarado Rojas, Alessandra. Alvarado Rojas, Alessandra. Cabrera Silva, Ariana, ¿está presente? Cubas Echaís, ¿está presente? Domínguez Ochoa, ¿está presente? Pardo Samaniego, ¿está o no está? Si está, diga presente. Oquendo, Oquendo, Abarca, Jocelyn, Silva, Luis, Luciana Cuba, recién entrado Luciana Cuba. Ya, presente, Luciana Cuba. Fernanda Nicole. ¿Por qué no ponen su apellido, chicos? Ponen su apellido, ahora para buscarlo por nombre. A Fernanda Nicole, ¿cómo te apellidas, Fernanda? Fernanda, ¿cómo te apellidas? Ay, Fernanda, Fernanda, ¿por dónde estás? Quesada, Fernanda, Fernanda, ¿cómo te apellidas, Fernanda, si está ahí, diga Quesada. Bien, chicos, pasamos entonces, vamos a proseguir con el tejido sanguíneo. ¿No? Entonces, vimos que el tejido sanguíneo era un tejido líquido que estaba constituido por una parte líquida llamada plasma y por células que eran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y hemos hablado de cada uno de ellos, nos encontramos con la función del plasma. ¿Ok? Ahí nos hemos quedado. Bueno, esta función ya la hemos visto, provee a cada célula de las sustancias alimenticias que necesitan. Ojo, la primera. Segundo, retira de las células los desechos. Claro, el plasma retira de las células los desechos. ¿Ya? Elabora antitoxinas, volviendo impropio el medio para el desarrollo de microbios patógenos. Elabora antitoxinas. Esa es otra de sus funciones del plasma. Tres funciones, observen bien, anoten bien. ¿Ya? Provee a las células de alimentos o de nutrientes. Provee a las células de nutrientes. Una. Retira, retira de la célula desechos, sustancias de desechos. Y elabora antitoxinas. Nada más. Suficiente. ¿Ok? Esas son las funciones, pues, de la parte líquida de la sangre. ¿No? Ustedes han visto cuando hay un accidente, como sangra, si la persona tiene hemorragia, sangra. Y al cabo de unas horas, como se coagula la sangre inmediatamente. Y alrededor de la sangre queda como una areola, como un líquido. Ese líquido es el plasma. Es el plasma. ¿Ya? Centrifugación de la sangre. Centrifugar. O sea, la sangre, miren, van a, de acuerdo a su densidad, vemos que el plasma, justamente la parte líquida, se ubica en la parte superior del tubo de prueba. Este es un tubo de prueba, ¿no? Entonces, van a descomponer la sangre y sus componentes. La centrifugación hace eso, ¿no? Descompone la sangre. Y vemos el plasma, la aparición amarillenta, se plasma. Luego, una pequeña areola de glóbulos blancos o plaquetas. Y por último, lo más denso, que son los glóbulos rojos, ¿cierto? Así se descompone de acuerdo a su densidad. El menos denso tiene la superficie. El más denso, en el fondo. ¿Ya? Plasma, glóbulos blancos y plaquetas, y glóbulos rojos. ¿Qué, chicos? Ustedemos, entonces, observen bien, anoten, dibujen, un tubito rapidito nomás. Plasma, GB, P, y glóbulos rojos. ¿Seguimos? Seguimos por acá. Creo que hasta acá llegamos en lo referente a la sangre, ¿ya? Ahora vamos a pasar, chicos, al tejido óseo. Que es corto nomás, que es cortito el tejido óseo. Cuando ustedes escuchan óseo, es más que todo referente a los huesos. Eso ya lo conocen ustedes. La osteología es la rama de la ciencia encargada del estudio de los huesos. Eso lo conocemos todos nosotros. Todos conocemos, ¿ya? Bien, entonces, estamos en eso. Osteología, rama de la ciencia. Es encargar el estudio de los huesos. ¿Qué más tenemos por acá? Es una variedad del tejido conectivo. El tejido óseo, claro. Es una variedad. El tejido conectivo tiene variedades. El sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso, el adiposo. Todos son variedades del tejido conectivo. Por eso te digo, es una variedad del tejido conectivo. Un momentito. Admitir, admitir, admitir. El tejido conectivo. En el cual la materia está mineralizada. La materia extracelular se mineraliza. Es lo que le da dureza y resistencia al tejido. Mucho cuidado. ¿Ya? No olvidemos que el tejido óseo se origina en el mesodermo. En el mesodermo, en la capa media embrional, ¿no? El embrión. Ustedes saben que el embrión, en su evolución, origina tres capas, ¿no? Tres capas que lo recubren, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. En el mesodermo es donde se origina, pues, este tejido. El tejido óseo, ¿no es cierto? La parte de todo lo que son cartílagos se origina en esta capa, ¿no? Entonces, está ricamente vascularizada. Esta es una vista microscópica, ¿no? Miren, un osteón. Entonces, esta redondela, si es un osteón, tiene sus canales de Havers, por donde pasan arterias, venas, porque el hueso también necesita nutrirse, ¿no? Por estos canales de Havers, ¿no? Es donde ingresan arterias para dejar el oxígeno a esta célula, que son los osteoblastos, ¿no? Ahí están las células del hueso, se llaman osteoblastos, ¿no? Luego hay unos canales, canalículos circulares, ¿ve? En todos los canalículos circulares se originan los, están las células, ¿no? Entonces, por acá ingresan las arterias dejando oxígeno y llevándose las venas el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Acá hay otra más, ven, un osteón, u osteona, le dicen, ¿ve? Varios, ¿ve? Entre ellas hay osteoblastos u osteocitos, también le dicen, ¿ya? Ahí están las células, ¿ve? Su núcleo, su citoblama, ¿ve? Ahí están. Rodeando, rodeando al conducto de Havers, ¿no? Rodeando al conducto de Havers, ahí están. Como placas, uno, dos. Estos están ricamente mineralizados, ¿cierto? Tienen cantidad de sales, por ejemplo, el hueso, ¿no? Sales, carbonato de sodio, por ejemplo, carbonato de potasio. Su tacha, ¿qué le dan la dureza al hueso? ¿Qué más dice? Le dan dureza y resistencia al tejido, ¿no? No olvidemos entonces esa parte, ¿ya? Bien, bien, entonces, osteología, conectivo, varía el tejido conectivo, y las células, osteoblastos, las células óseas, osteoblastos u osteocitos. Es igual. La parte céntrica del corte de hueso tiene un conducto o canal de Havers, por donde ingresan arterias y venas. Bien, entonces, la irrigación o nutrición entran a nutrir al hueso. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Ahí está. ¿Cómo se clasifica el tejido óseo? Alumnos, hay dos formas diferentes, ¿no? Hay tejido compacto y tejido eponjoso. Quiero que vean un hueso largo. Acá se van a dar cuenta. Miren, este puede ser un fémur, ¿no? Un cúbito, un radio, un hueso largo, cualquiera de tu cuerpo. Ustedes ven acá en los extremos, miren, hay bastantes canales, canal, canales, ¿no? Con canales. ¿Ve? Hay bastantes canales. Esta es la zona, la zona esponjosa o tejido óseo compacto. ¿Ya? Acá dice, tejido óseo compacto, epífisis de los huesos largos. ¿Ya? El hueso largo está formado por una parte de acá, miren el puntero de acá, acá. Esta huesa, esta parte de longitud larga, se llama diáfisis, ¿no? Una diáfisis y dos epífisis, que vendrían a ser los extremos. ¿Ya? Una diáfisis y dos epífisis. Miren cómo es el tejido esponjoso, serían, pues, los extremos, epífisis. Son las partes blandas, ¿no? ¿No? Por acá corren una serie de vasos sanguíneos, ¿no? Y la parte, y el tejido compacto sería la diáfisis. O sea, la parte dura es el tejido compacto, el tejido duro. ¿Ok? A ver. A admitir a todos, ya. Ya, todos admiten. Entonces, miren. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se clasifica? El tejido óseo se organiza de dos formas, dice. El tejido óseo compacto, que viene a ser la diáfisis. Y el tejido óseo esponjoso, las epífisis o extremos. Si ustedes se agarran, vean, se han dado cuenta, ustedes, es como cuando mastican un hueso de pollo, ¿no? En la pollería. Este hueso es rico. Inclusive, las epífisis ustedes las pueden masticar, porque es blanda, ¿no? Estos lo mastican. Hasta lo mastican, entonces, te digan todos pa'én. Oye, está ya. ¿Ok? Por ahí se le da sangre, mi abuelo. Apágueme ese micro, por favor. A tu madre, todo que se haga. Ese micro, apáguelo. ¿A mí? ¿Y yo qué hice? Apague, por favor, su micro. Bien. Entonces, la parte esponjosa es blanda, bastante blanda, y la parte compacta, la más larga, es la parte dura. Entonces, no te olvides, ¿ya? Ahora, el tejido óseo se clasifica, pues, el tejido óseo compacto, son la diáfisis, y el tejido óseo esponjoso, que son las epífisis. Esta es la cavidad medular, donde corre la médula ósea. La médula ósea. ¿Ya? Bien. Nos vamos ahora, ¿a dónde? Por acá. ¿Cuál es la función del tejido óseo? Dicen, soporte, protección y movimiento. Ya ustedes, por deducción lógica, saben a qué se refiere. ¿No? Soporte. El tejido óseo soporta todo tu peso. El peso de tus vísceras, tus órganos, es el tejido óseo el que soporta todo, todo tu peso. ¿Ok? Entonces, sobre todo la columna vertical. ¿No? Sobre la columna, es como la columna se carga todo al uno. Esa es la que soporta todo, tu columna. Entonces, sirve como soporte, como protección, porque protege también órganos importantes. Por ejemplo, la cavidad ósea, por ejemplo, tu calavera, por decirlo así. ¿No es cierto? Dentro de tu cráneo se encuentran el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo. ¿No? Entonces, protege órganos vitales. Órganos vitales. Por ejemplo, la caja torácica. Protege al corazón y a los pulmones. Eso lo sabemos todos. ¿No? La caja torácica está formada, a ver, por delante hay un hueso, en el centro de tu pecho, hay un hueso que se llama esternón. ¿No? Del esternón hacia atrás salen 23 pares de costillas que se unen por la parte de atrás a tus vértebras. ¿No es cierto? Todo eso forma la caja torácica y está protegiendo a los pulmones y al corazón. Entonces, protección. Y movimiento, que como todos ustedes saben, participa en el movimiento conjuntamente con los músculos. ¿No? Los músculos, los tendones musculares se adhieren a los huesos dándoles a este movimovimiento. Porque en sí, los huesos son pasivos, los activos son los músculos. ¿No? Entonces, como cada músculo termina en tendones, el tendón va a producir, se viene al hueso y va a producir un movimiento de este. ¿Ya? Entonces, miren las tres funciones básicas del tejido. Soporte, protección y movimiento. ¿Está claro eso, creo? Bien. Pasamos al otro. ¿Cuáles son las células del tejido óseo y sus funciones? Ahí están, los osteoblastos. Las células del tejido óseo son osteoblastos, que vimos antes en un corte de hueso, ¿recuerda? Osteoblastos. Son responsables de la síntesis de la matriz orgánica y su mineralización. Producen colágeno. ¿No? Ya ustedes saben, el colágeno, ¿no? Son sustancias bastante duras, ¿no? Que le dan dureza al hueso, es el colágeno. Osteoblastos son las células óseas, ¿no? Bien, chicos, hay un osteo, ¿no? Su célula, su núcleo de la célula, ¿no? Son varios osteoblastos que tienen, pues, esa función. Darles dureza porque producen colágeno, ¿no? Estas células. Ahí está, es un hueso. Es un corte esto, un pedacito de esto, está acá, ¿no? Es el que ustedes se den cuenta. Dicen osteoblastos, células secretoras. También son, los osteoblastos son los que se van a dividir, son, tienen capacidad de división, ¿no? Si usted se rompe un hueso, ojo, si hay una rotura de un hueso, ¿quiénes participan en la reestructuración de ese hueso? Los osteoblastos. ¿Ok? Los osteoblastos participan en caso de fracturas, de roturas, van a participar, pues, estas fibras porque ellos tienen capacidad para dividirse, ¿no? Hay una figurita, osteoblastos, ¿ven? Están los osteoblastos. U, osteocitos, ¿no? Este invita microscopio. ¿Ven, chicos? ¿Bien? Seguimos. Nos vamos ahora por acá. A ver. Osteocitos. Miren bien. Células maduras localizadas en los senos óseos. O sea, se está refiriendo a estas pequeñitas. ¿Ya? Osteocitos son otro tipo de células, ¿no? Localizadas en las en las lagunas óseas, ¿no? Dentro están los osteocitos, ¿ya? Todo esto es una osteona. todo este conjunto, el conducto de Havers, ¿no? Osteocitos, canalículos, circulares, etcétera, son una osteona. Acá te dicen, ¿eh? Laminillas óseas, ¿no? Acá hay un osteocito, vean. Vean su núcleo bastante prominente, su citoplasma y sus canales, ¿no? Prolongaciones que tienen. Que serían estos. ¿Ya? Este que está acá es este que está acá, ¿eh? Y estas prolongaciones son las que están acá, ¿ya? ¿Ve? Toitito convergen, ¿no? Toitito convergen. Acá en este interior están los osteocitos, ¿no es cierto? El interior de estos de estos espacios están los osteocitos. ¿Pasamos? Ya estamos terminando por acá. ¿Dónde nos vamos ahora? A ver. Osteoclastos. Miren, alumnos, ya tenemos tres tipos de células óseas, ¿ah? Osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Anoten bien esas tres. ¿Ya? Osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Digamos, son los macrófagos macrófagos del tejido óseo. ¿No? Son los macrófagos significan que son grandes células, ¿ves? Parecían a células poligonales, mensas, células poligonales, que tienen como función, ¿no? Macrófagos del tejido óseo, capturar a todos los virus, microorganismos que quieran, que quieran ingresar a este sistema óseo. ¿Ya? Ahí dice, son los macrófagos tejido óseo, grandes, poligonales y multinucleadas. Ustedes tienen varios núcleos, miren, ¿cuántos núcleos tienen? Varios núcleos. Entonces, una célula inmensa, ¿no? Todas estas son células macrófagas, una, dos, tres, cuatro, son macrófagos. Salen, ¿ves? A defender, ¿no? En medio ambiente, salen y salen. A capturar cualquier intruso por acá, y no lo favocitan, se los tragan, ¿no? Son los macrófagos. Entonces, los osteoclastos son macrófagos del tejido óseo, ¿ya? Grandes, poligonales y multinucleadas, o sea, que tienen varios núcleos. ¿Qué más dice por acá, chicos? ¿Listo? Tenemos por acá. A ver, acá tenemos ahora el hueso compacto. Miren bien, antes vimos el hueso esponjoso y hueso compacto, que formaba la diálfisis de los huesos, ¿no? La parte dura. Este es un hueso compacto. Esta es su vista microscópica, son vistas microscópicas, ¿ya? El hueso compacto está formado por las minillas que forman la unión de las minillas se produce mediante un albergue osteocito. Acá está, mírenme. Estas son las minillas circulares, miren ahí están, son las minillas circulares y entre ellas se encuentran los osteo, osteocitos, ¿no? los osteocitos. Los osteocitos tienen prolongaciones, ahí está, como vimos antes, un osteocito, ¿recuerdan? Ahí está. Gran cantidad de prolongaciones que se unen al conducto de Havers, que es el centro. Ya, este es el conducto de Havers. Estos son osteocitos y estos son canalículos que convergen entre ellos, ¿no? Están de canalículos. canalículos, ¿eh? Un canalículo. No se olviden, son células socias u osteocitos. El conducto de Havers que contiene una arteria y una vena, ¿ya? Esta es la irrigación del hueso. Si ustedes han visto una vez un hueso, van a ver que en ellos ahí, viéndolo externamente, hay bastantes huequitos, chiquitos. Bueno, esos son, esos son como unos pequeños canalículos por donde ingresan arterias pequeñitas para nutrir al hueso, pues, el hueso también necesita nutrirse. Y tiene que hacerlo mediante la sangre, pues, ¿no? La sangre ingresa dejando oxígeno y extrayendo el dióxido de carbono. Este es un osteona, o sea, toda esta célula agrandaza, esto, es un osteona, todo esto es un osteona. Y acá le dicen, ¿ves? Matriz, principalmente el conducto de Havers, que le señala este conducto de Havers, ¿no? Las células osteogénicas o osteocitos, ¿qué tal son estos? Células osteocitos, ¿eh? Están células osteocitos, ¿no? Células osteocitos. Y conductor javeriano, ¿no? O javerciano, o de Javer. ¿Sí? Ya estamos terminando con esto, terminamos acá, observamos esto, y con esto terminamos. Chicos, la composición química de un hueso. ¿Se vamos bien? Anoten bien, ¿ya? Hasta acá va a ser el examen que le voy a tomar la próxima semana, que es el próximo jueves. A esta misma hora, seis horas, y se corta todo. Ya saben. Van a tener seis horas, bastante tiempo para hacer. Pero yo supongo que no solamente es conmigo, deben ser también con otros cursos, ¿no? Otros cursos también van a participar, ¿ok? Claro, ¿ya? Háganlo con tiempo, ¿no? Y yo sé que van a salir, van a salir bien. Miren la composición. Químicamente, ¿cómo está compuesto un hueso? ¿No? Sobre todo por materia inorgánica, que son las sales, ¿no? Las sales hay una mayor cantidad, 45%, ¿ya? De materia inorgánica, ¿no? Carbonato de calcio y fosfato de calcio, chicos. Son dos sales básicas para la formación de un hueso. Dos sales básicas. Carbonato y fosfato de calcio. ¿Ya? Estos son los que le dan la dureza respectiva. Entonces, quiere, ya cuando el niño va creciendo y su hueso se va osificando, entonces participan estas dos sales para osificar. Una vez que usted termina su proceso de crecimiento, chicos, escúchame bien, su proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, ya no va a crecer más, entonces se solidifican estas sales, ¿no? Los extremos óseos, sobre todo de los huesos largos, ya este, los extremos, el tejido de crecimiento se detiene, se osifica y usted ya no vuelve a crecer más, ahí se queda. ¿No? Mientras, usted en proceso de crecimiento, el tejido de conjunción que se encuentra en los extremos los huesos, todavía sigue creciendo, sigue creciendo en el varón hasta los 18 años, 19 años, 20 años quizás, ¿no? Crezca. Pero su mayoría de crecimiento en los chicos se da, pues, entre los 15, 14, 15, 16, 17, ya tiene una estatura ya, ¿no? Dala. Bueno, la mujer, la mujer crece creo hasta los 15 años no va la mujer, y ella no vuelve a crecer la mujer ya, 14 años más, 15 años, se eleva, y al hermano lo dejan chiquito, lo dejan al hermano, empieza el hermano, ahora comienza a crecer, a crecer, ya la pasa, ya le deja, en el ombro le llega ya, en el ombro le llega, ¿no? Es así, pues, alumno, así son, el crecimiento tiene sus años, ¿no? Tiene sus años. Si ustedes hacen ejercicio, de repente, ayuda un poquito más al crecimiento, ¿no? Pueden hacer ejercicio. Entonces vemos la composición química en un hueso, ¿ya? Materia orgánica, 30%, o sea, osteoblastos, que son células del tejido, mira, osteocitos y osteoclastos, ¿el qué tipo de células se pone acá? Es materia orgánica, y tejido conectivo, eso conforma en la materia orgánica en un 30% de tu hueso, 30%. Y la materia inorgánica, que tiene una mayor cantidad, 45, los dos tipos de sales, carbonato y fosfato, de calcio, ¿ya? Y agua, que por ley, sí o sí, todo, siempre, todo cuerpo está constituido por agua, 25%. Es la que en menor cantidad contiene, ¿no? 25% nada más. Sumado da el 100%, ¿no? ¿Bien? Bien, chicos. ¿Qué sustancia le da rigidez al hueso? ¿Le da la dureza? O sea, la mineralización de su matriz se debe al fosfato y carbonato de calcio. Eso le da dureza. Pero usted examen, ¿ah? Lo voy a poner, a ver, ¿qué sustancia es la dureza del hueso? Y le voy a poner carbonato de calcio, ¿no? Osteocitos, tejido conectivo, eso lo voy a poner. Y usted, fosfato de calcio, marca. Ah, tiene que ver bien. ¿Qué porcentaje de agua hay en un hueso? Voy a poner 30, 45, 50, 25, 25. Usted tiene que saber esa cosita. Última pregunta. ¿Qué alimentos ayudan a fortalecer los huesos? Lógicamente, pues, los lácteos, ¿no? Lácteos, la leche, es fuente fundamental de calcio. Las frutas aportan bastante vitamina C, ¿no? La vitamina C, la antiescorbútica, la que evita que te salga escorbuto en la lengua, ¿no? La mandarina, la naranja, limón, esa es vitamina C. Es bueno tomar eso, la fruta, sobre todo en invierno, que comienza la gripe, hay que tomar bastante cítrico, ¿no? Bastante cítrico para evitar la gripe. Las verduras, el cereal, el huevo, pescado, ¿no? Todos estos nutrientes ayudan, pues, a fortalecer el sistema óseo. ¿Ya? Ya saben, si tienen ustedes mismos que están en proceso de crecimiento, ustedes, ustedes están creciendo, ustedes están recién en, ¿qué? En 13 años, ¿no? 14 años, ¿no? Entonces, están en proceso de crecimiento, están creciendo. Los varones, sobre todo, juegan, ahora salen poco, bueno, no se puede jugar mucha pelota, pero, pero, ellos también tienen que tratar de captar esta sustancia porque le van a ayudar al crecimiento, ¿no? Y evitar también una serie de enfermedades, lógicamente, ¿ya? Bien, chicos, hasta acá le voy a tomar entonces el examen, chicos, ¿ya? No olvidemos el tejido sanguíneo y el tejido óseo, ¿ya? No olvides esta partecita, chicos, ¿bien? Pasamos entonces a los orales. Por última vez voy a pasar, a ver, de repente ha venido algún alumno, se ha integrado y acá está como falto, ¿ya? Voy a llamar por última vez, ¿ya, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos, el alumno Alvarado Rojas Alessandra vino, ¿se encuentra Alvarado Rojas? No, no vino, ya está. Cabrera Silva, ¿llegó? Cabrera, ¿nada? Nada. Y tiene varias faltas, otro, Domínguez Ochoa, ¿Domínguez Ochoa? ¿Nada? Nada. Con esta es su tercera falta. Prácticamente no tiene clase del segundo mes de abril y así se va a presentar el examen. Siguiente. Pardavé, Pardavé, ¿se encuentra Pardavé, Pardavé? ¿Nada? Bueno, nada, no existe. Pardo, Samaniego, ¿llegó Pardo? Pardo Samaniego, ¿nada? Nada. Pardavé ni Pardo. Otro por acá a ver, Oquendo, Ani, Oquendo, Ani, nada. Abarca, Jocelyn, ¿llegó? Abarca, acá está Oquendo, Oquendo está acá, voy a enseñar, recién viene Oquendo, admitir, Oquendo, ay, Oquendo, pobrecato Oquendo, Oquendo, Ani. El alumno abarca, no ha venido tampoco. Y Silva Luis, ¿vino Silva Luis? Nada. Ya, primera pregunta, primera pregunta, chicos. A ver, ya saben, me dicen apellidos, no veían respuestas, ya, apellidos, no van a querer escuchar. El primer apellido que escucho, a ese, ese me contesta. Vamos a la sangre. La sangre, la sangre, alumnos, a ver, el alumno, voy a mencionar nombres primero, porque acá hay alumnos que no tienen participación oral. Alvarado Rojas, no ha venido. El alumno, Cabrera Silva, no ha venido. No viene lo que le falta grabar. El alumno, Domínguez Ochoa, o Gómez Quinto. A ver, Domínguez Ochoa, no ha venido. Gómez Quinto, sí ha venido. A ver, contigo, Gómez Quinto. Diga presente, Gómez Quinto se encuentra. Sí, presente. Ay, ya, yo pensé que ya se habían fugado, porque a veces, en el mismo semana. A ver, Gómez Quinto, dime, la sangre. ¿Cuáles son los componentes de la sangre, Gómez Quinto? Sus componentes. Es un tejido sanguíneo, líquido, ya. ¿Cuáles son sus componentes? Nombre, quiero células, y la parte líquida. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? El plasma. ¿Sí? El plasma. El plasma, perfecto. No me gusta responder, tijona. A ver, ¿Avila? ¿A quién le pregunté algo? ¿A quién le he preguntado? Ella me responde. ¿No sabe el resto? Tijona, Chávez, Profe Chávez. A ver, a ver, Domínguez, Domínguez Ochoa, no ha venido, ¿no? Ya. A ver, Orellana, respóndame usted, Orellana Martínez, componentes de la sangre. Me puede responder, Orellana, Oyola, bueno, yo no he venido, ni para donde ha venido. Orellana, componente de la sangre. A ver, ¿qué alumno de los que les falta oral, sabe los componentes de la sangre? ¿Qué alumno de los que les falta el oral? Cabrera, Alvarado Rojas, Domínguez, Gómez V, Quinto, Oyola, Orellana, Lizalazal y Zárraga. A ver, ¿qué alumno? O Kendo, componente de la sangre. ¿Ninguno? Bueno, a ver, Delgado Chavarría. Plasma, glóbulos y plaquetas. Plasma, glóbulos, rojos, blancos y plaquetas. Claro, pero alumno nada más. Algo simple, alumno, ¿no? ¿Quién fue la que respondió? Ávila, ¿no? Delgado. Delgado, ¿no? Ya, a ver, Delgado Chavarría. Perfecto, ¿eh? Delgado tiene, dos, cuatro, cinco puntos, tiene Delgado y alumno. ¿Ves? A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la función del plasma? Si hay un alumno que me dice, profesor, yo quiero responder, yo no tengo oral, yo a él lo prefiero, alumno, a él, porque el resto ya tiene bastantes orales, pero eso no tiene ni uno. Por él lo hago esto, yo estoy haciendo esto por ellos, por los que no han participado. A ver, a un alumno, la función del plasma, del plasma. No, pero eso yo quiero responder. Ávila. A ver, profe. A ver, ¿Ávila participó o no? Uy, Ávila, tengo 50 puntos. Ah. A ver, alguien que no haya participado, la función, la función, le dije de las plaquetas, ¿no? ¿Cuál es la función de las plaquetas? Yo, profesor. A ver, ¿quién dijo yo? Berrocal. Berrocal. A ver, ¿cuál es la función de las plaquetas? Participan en la coagulación de la sangre. Nada más. Suficiente. Suficiente. ¿Cuál es la participación, la función de los glóbulos rojos? Arrieta. A ver, voy a cambiar. Arevalo. Sí, profesor. Función de los glóbulos rojos. Ávila Benítez. Función de los glóbulos rojos. Salazar y zárraga. Función de los glóbulos rojos. Profesor, yo puedo responder. A ver, usted responda. Ticona, profesor. Ticona. ¿Cuál es? Contiene una sustancia férrica llamada hemoglobina. Claro, ¿sí? Se destruyen en el hígado y el vaso. Claro. Y los nuevos glóbulos rojos se originan en el vaso, hígado y médula roja de los huesos. Médula roja de los huesos. Claro. ¿Recuerdas la función cómo se llamaba de los glóbulos rojos? La función hematolísica. La función hematolísica destruye glóbulos rojos envejecidos y la función hematopoyética origina nuevos glóbulos nuevos glóbulos rojos. ¿Cierto? No te olvides de dos funciones. De repente viene en el examen. Hematolísica destruye hematopoyética origina nuevos glóbulos rojos. También en el hígado en el vaso. Bien, chicos. Bien, chicos. Ya no olviden entonces sus exámenes y nos estamos viendo la próxima clase, chicos. ¿Ya? Estudien bastante y a tiempo para el examen para que terminen rápido y puedan hacer sus otros cursos, chicos. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, chao. A ver. A ver. Está bien. Está bien. Está bien.